Coordinador de los senadores del PRI, está esta mañana en el estudio de Primero Noticias. Muchas gracias por venir, buenos días. Gracias a ti, Carlos, buenos días. Si quieres ser presidente de México, ¿no? Lo que quiero ahorita es ser un buen presidente del Senado, que haga que no nos distraigamos de las elecciones y logremos los cambios que son necesarios para que existan mejores gobiernos. Porque, ¿para qué queremos ganar las elecciones si no hemos hecho esos cambios que nos permitan alcanzar crecimiento económico y empleo? ¿Cuándo va a tomar la decisión, Manifel, de decir, yo quiero o yo no voy? A finales de este año, principios del loto, después de que el PRI se ponga a discutir para qué quiere volver a ganar las elecciones presidenciales. ¿Qué le parece que el PAN dice que tiene 10? Pues ojalá le salga uno. Mario Fabio Beltrones, a ver, el tema de hoy tiene que ver con la propuesta económica. Ha movido usted el avispero, como se dice. Planteó un IVA de 12%, pero ¿cobrándolo en alimentos y medicinas es cobrar IVA en alimentos y medicinas? No, se trata de una reforma fiscal que busque resolver el dilema de cómo bajar los impuestos y recaudar más. Y esto solamente se logra quitando los privilegios. Cómo recaudar IVA, quitando privilegios. Cómo recaudar ICR, simplificando, quitando el yetu y quitando privilegios. Cómo recaudar mejor con todas las pymes que tienen hasta 20 millones de ingresos, hacerlo con un impuesto del 5% y que se olviden de tener alzate encima. ¿De qué se trata, Carlos? A ver, lo del IVA, que es el tema más sencillo. Sí, se trata de que... ¿Cobrar IVA en alimentos y medicinas? Se trata de cumplir con la constitución de que los impuestos se cobren y se redistribuyan bien, pero se cobren también proporcionalmente. Que el IVA en alimentos y medicinas lo paguen todos aquellos que puedan pagarlo. Pero los 40% de la gente más pobre no pague IVA en alimentos y medicinas. Es lo que piensa el PRI. Pero hay que ponerlo en blanco y negro y decir cómo pensamos ayudar a las clases populares. No IVA en alimentos y medicinas para las clases populares, pero muchos asuntos que no son alimentos populares, ni tampoco son medicinas, como algunos champús y cremas y otras cosas más, que sí lo paguen para evitar privilegios. Ahora, dice Menefabio Beltrón, ¿eso es lo que piensa el PRI? A lo mejor lo acotaría yo. Es lo que piensa Menefabio Beltrón y su grupo, porque luego, luego que dijo usted esto, en la Cámara de Diputados, el coordinador Francisco Rojas dijo, no, 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 a eso no le entramos. Y él es del PRI también. Sí, pero él está diciendo que los estatutos o los documentos básicos del PRI prohíben imponer IVA en alimentos y medicinas, dice, a las clases populares y más necesitadas. Esa es la propuesta. No estamos aquí en contradicción. Lo que pasa es que estamos buscando... Todavía no la conoce completamente, por eso yo he saludado que es muy importante que ellos hayan dicho, el coordinador Francisco Rojas, bienvenido al debate, que se nos presente la propuesta, vamos a discutirla. Entonces vamos a iniciar el camino de cómo construir algo mejor que lo que tenemos. Lo que tenemos no funciona. México no recauda y el petróleo se está cayendo. ¿El qué? La extracción del petróleo se está cayendo, aunque el precio esté subiendo. Bajar el IVA de 15 a 12%, pero cobrarlo de manera más generalizada, cobrando alimentos y medicinas a toda la población, excepto las clases populares, que es el 40% de la población. Pero luego viene una cosa que a mí me deja una sospecha. Y además cobrar a ese 12% de IVA adicional un 3% de impuesto de control. Entonces ahí lo que digo, pues 12 más 3 son 15, ¿no es un IVA de 15 disfrazado? No, ese 3 se le devuelve a la gente que lo paga cuando tenga su recibo y tenga su factura. Esto es estimular la economía formal sobre la informal. Si algo le hace daño, Carlos... ¿Por qué Hacienda se hace superguaje con eso de las devoluciones? No, esto sería automático. Mediante un proceso que se implementaría a partir del 2013 y automáticamente tú recibirías la devolución en el momento en que tengas un recibo. De tal suerte que estimulemos la economía formal sobre la informal. El hueco más importante que hay en este país es la economía informal. Y la ha querido atacar este gobierno y los otros gobiernos mediante mecanismos de presión y castigo, pero no de estímulo. El estímulo de pagar un 3% con devolución hará que la economía formal sea más fuerte. Propone también bajar el ISR, ¿no? Claro que sí. ¿Bajarlo a cuánto? Del 30 que está ahorita, que terminará en 28, en el 2012 al 25. Pero sin privilegios. Vamos a acabar con los regímenes especiales. Esos privilegios que son los que hacen los huecos en la recaudación. Ahora, ¿es bajar el IVA de 30 a 20, es bajar el ISR, perdón, de 30 a 25 lo que plantea usted? O, al ponerlo de toda esta manera, con los regímenes especiales, sin regímenes especiales, etcétera, termina siendo subir el YETU de 18 a 25. No, de ninguna manera. Lo que necesitamos es bajar el ICR, el impuesto sobre la renta. Primero, perfeccionarlo y hacerlo más fácil. Hoy es muy engorroso con YETU o ICR. Y segundo, estimular el mercado interno, Carlos. Si nosotros logramos reducir los impuestos, estimularemos el mercado interno. México necesita fortalecer su mercado interno. Ese mercado interno es el que nos va a sacar adelante y, sobre todo, va a reducir o va a acabar con la mediocridad en la que estamos desde hace tres quinquenios creciendo al 2%, cuando el mundo crece por arriba del 7%. El secretario de Hacienda le ha pedido que presente la propuesta. ¿Cuándo la va a presentar ya formalmente? En cuanto nosotros la socialicemos con los diputados del PRI y con algunos sectores productivos, ¿Cuánto tiempo le calcula? La presentaremos unos 20 días. ¿Unos 20 días? Estará presentada para que la conozcan a detalles. Ya está redactada. El grupo parlamentario del PRI trabajó mucho por 18 meses en construir algo distinto a lo que nos venía significando. El gobierno solamente ha dicho que hay que subir los impuestos. No conozco otra forma de recaudar más que subir los impuestos. Hay que ponerle más imaginación. Sí hay forma de recaudar mejor, bajando los impuestos y acabando los privilegios. Ahora, el PRI cuando era gobierno federal, pues le hacía igualito. A lo mejor por eso perdimos. Entonces, ahora que queremos ganar, queremos hacer las cosas de mejor manera. Y queremos decirle a la gente, si nosotros ganamos las elecciones, haremos gobiernos distintos a los que se conoció. Recuperando lo bueno, pero también reconociendo lo malo. O sea que en el fondo esto tiene un fin político. Lo que tiene en el fondo es la solución a los problemas en este país. No podemos detenernos en este momento. Pero era el PRI. Uno pensaría, ¿y ahora por qué el PRI quiere bajarnos los impuestos? Bueno, hay quien dice que esta propuesta puede ser electorera. Bueno, yo digo que lo electoral o electorero es decir no a la discusión sobre un nuevo método de recaudar mejor para beneficio de los mexicanos. ¿Por qué? Porque le tienen mucho miedo a discutir lo que necesariamente debe de pasar. En México es necesario poner orden y darle rumbo a cada una de las políticas económicas, Carlos. Por cierto, México ya cambió. Los únicos que no hemos cambiado somos los políticos y las políticas. Es necesario que cambiemos junto con México para que las cosas pasen mejor. Cuando en 2003 ustedes eran todavía oposición, el presidente Fox planteó algo muy similar de cobrar IVA en alimentos y medicinas con un impuesto de control de 2%. ¿Y ustedes los peristas lo rechazaron? ¿Por qué ahora sí? No, él planteó algo muy superficial, que era simplemente cobrar IVA en alimentos y medicinas y decir que con ese dinero que iba a recaudar cobrando IVA en alimentos y medicinas para todos, nos iba a copetear los beneficios cuando él dispusiese del gasto directamente. Hoy lo que están planteando los diputados es, sí queremos discutir la propuesta de los senadores priistas, pero queremos complementarla con una mejor ejecución del gasto público, redireccionarlo para que entonces sí volvamos a crecer. Porque en este país lo que hace falta es recaudar mejor, recaudar con menos impuestos y gastar mejor para generar crecimiento económico y empleo. Eso es lo que le interesa a la gente, el empleo. Senador, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti, Carlos. Y muy buenos días.